Bueno, sí, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Paulina Gross y voy a estar exponiendo hoy día junto a Valeria de la Fuente. Antes de comenzar a entender lo que es el sector vestimenta, los invito a que podamos ver un panorama global de lo que es el e-commerce. En los cinco mercados seleccionados. Hoy en día el mercado global de e-commerce totaliza hasta el 2019 2 billones de dólares. Esperamos que debido a la pandemia y al impulso que tuvo con el COVID, el mercado de e-commerce vaya a crecer aún más este 2020. Lo que tenemos que destacar de estos mercados, de los cinco mercados seleccionados, es que a nivel global representan el 74% del comercio electrónico. Y podemos ver acá que obviamente los principales jugadores son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Dentro de las categorías que estamos analizando del estudio, Mariela las mencionó que era ropa, calzado, comida y bebida y artículos para muebles. Vemos que artículos y muebles para el hogar es la categoría de menor envergadura entre los tres, pero no por eso menos relevante. En orden, si la lleváramos en orden de magnitud, de estos dos billones de dólares a nivel global que se comercializan en el canal, vestimenta representa el 17%, seguido de, no sé si adivinarán, pero es electrónica, que consta del 11%. El tercer lugar es productos multimedia y todo lo que es artículos y muebles para el hogar está en un sexto lugar con un 3.5% de cuota de mercado a nivel global. Entonces podemos observar que el mercado no es menor que un mercado bastante atractivo para ustedes en el fondo como oferta exportable peruana. Antes de pasar a los números del mercado, nosotros como Euromonitor anualmente lanzamos encuestas a nivel global y que nos dice qué es lo que aprecia el consumidor en cuanto a la compra de productos online. Una de las primeras características de lo que más valoran es el mejor precio. O sea, debemos recordar que las plataformas e-commerce lo que ofrecen es una amplia comparabilidad a los precios. Entonces podemos ver muchos artículos y empezar a comparar como consumidores, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a elegir, por un lado, el artículo de decoración que más nos guste, pero por otro lado también el que sea más conveniente y tenga esa relación precio-calidad. Por lo tanto, cuando nos posicionemos en las plataformas de e-commerce como comerciante, tenemos que tener en consideración esta parte. En segundo lugar, una de las valoraciones, la segunda valoración más importante que da el consumidor son los envíos sin costo. Por lo tanto, al momento de fijar el precio final, lo que se debe hacer es incorporar el precio del costo del envío en el precio final, cosa de poder posicionarlo en la página, en la plataforma, como un precio integrado y decir, oye, esto no tiene costo de envío. Pero ustedes obviamente lo estarían integrando de manera en el precio, de manera final en el precio. En tercer lugar, la valoración que más aprecian los consumidores es la posibilidad de comprar en cualquier momento y cualquier lugar. Vamos a ver más adelante que efectivamente se hablan las recomendaciones de que las barreras geográficas ya se están rompiendo. Hoy en día los paradigmas de vender en Asia o en otros países lejanos a los de Latinoamérica ya quedan bajo, ¿no es cierto? Y las plataformas e-commerce nos permiten efectivamente cruzar esta frontera y a los consumidores no les interesa, no les ven barreras en el fondo de dónde proviene el producto. Si bien les interesa adquirir el producto, no les importa de dónde provenga siempre y cuando también lleguen los momentos adecuados como el consumidor lo está esperando y ahí también están otras las valoraciones que en el fondo es la logística. Por otro lado, son las valoraciones de las marcas y que pueden tener acceso a una diversidad de marcas en una sola plataforma. Recuerden siempre que estas partes de los análisis que se hacen de las plataformas son altamente relevantes, pero las plataformas de e-commerce tienden a bombardear mucho con muchos mensajes, mucha información. Entonces dirigir los mensajes correctos, elaborar los mensajes correctos cuando estemos posicionando los productos en las plataformas debe ser primordial y una de las estrategias que ustedes deben generar a nivel de marketing es saber cómo posicionar su producto en una plataforma que efectivamente tiene mucha información, hay mucha competencia, que son altamente competitivas y que en el fondo ustedes deben elegir las mejores acciones para resaltar en la plataforma. Bien, ahora voy a pasar a los números específicos de lo que es el sector de artículos para decoración del hogar. Como les comentaba, esta es la tercera categoría a nivel global más relevante. En la gráfica de la izquierda podemos ver los mercados, cómo están constituidos. Bien, y en la gráfica de la derecha podemos ver cómo se compone el mercado incorporando el mundo. Podemos ver que efectivamente estos cinco países en la área de Home Decor consolidan aproximadamente el 70% del total de la cuota de mercado. Y el resto del mundo obviamente tiene el 34% restante. Bien, entonces, si nos vamos a los tamaños de mercado, aquí en Estados Unidos es el mercado de mayor envergadura con 25 mil millones de dólares. Desde el 2014 este mercado creció 13%. ¿Eso qué quiere decir? Que en cinco años el mercado creció 1.8 veces. Bien, y el hogar, si lo vemos como comparado, el total del e-commerce, este segmento representa el 5% del segmento, el cual totaliza en Estados Unidos 510 mil millones de dólares. ¿Qué sabemos? Paréntesis, me voy a detener un poquito más en esta diapositiva porque vamos a conversar un poco de las barreras y de los impulsores también, para entender de qué mercado estamos hablando. Para que sepan y conozcan un poco más del mercado, Estados Unidos es un mercado con muchas alternativas de producto y yo creo que muchos de ustedes eso ya lo saben, lo conocen. Hay muchos retailers, hay mucha fragmentación, hay mucha competencia y diferenciarse es algo complejo en este mercado, por eso es algo que siempre tienen que tener en consideración. Especialmente también, porque cuando hablamos de home decor, los consumidores están buscando productos únicos y que aparte que se puedan personalizar. Los productos más populares van a depender de las plataformas que ustedes vayan a seleccionar para comercializar sus productos o los artículos hechos a mano. Y también, obviamente, todos los productos de textilería como tapetes, cortinas, etc. Y a su vez, también todo lo que son las almohadas, que son populares en la medida en que las personas pasan más tiempo en casa. También debemos recordar que la pandemia nos forzó a estar en casa y es algo que vamos a ver de manera transversal en los cinco mercados, que existe, se permanece la tendencia de arreglar el hogar porque estamos pasando más tiempo en el hogar también. Entonces, el ajustarlo para nuestras comodidades, para estar cómodos, es una de las tendencias que marcó la pandemia para los cinco países. Cuando hablamos de los impulsores, como les comentaba, y esto lo vamos a ver para los cinco mercados, el pasar más tiempo en casa mantuvo la tendencia que hace tiempo dejó de ser tendencia del do-it-yourself y pasa a ser algo que el consumidor ha adoptado de manera íntegra en su manera de consumo. El hágalo usted mismo es clave. También podemos ver que desde que comenzó la pandemia, a modo de ejemplo, plataformas como Overstock pasó de vender, perdón, pasaron sus acciones, las acciones de Overstock, pasaron a valer de 2.6 dólares a 103 dólares. O sea, es una compañía que además, debido a la pandemia, se valorizó a nivel accionario. Como las barreras, como todo impulsor también hay barreras, los niveles logísticos también son un tema que están impactando al mercado, las tecnologías que se adapten, las cadenas de producción obviamente se retrasaron debido a la pandemia, ya que los tiempos de respuesta se retrasaron. Y esto es algo que el mercado estadounidense valora, en el fondo es la capacidad de respuesta que sea rápida. Generalmente el consumidor estadounidense quiere su producto dentro de las 24 horas, por lo tanto, ya que tuvimos el aprendizaje del 2020, de los posibles desafíos que podríamos tener a niveles logísticos, hay que plantearse cómo sortearlos y ser dinámicos en el fondo para poder satisfacer este mercado dentro de las 24 horas. Con respecto a China, podemos ver que es un mercado de 13.000 millones de dólares, es un mercado bastante grande, que crece a 34% en los últimos 5 años. Eso quiere decir que desde el 2014, el mercado se multiplicó 4 veces. Yogar representa el 2% del total de e-commerce, el cual totalizó 732.000 millones de dólares. Los consumidores chinos, debemos recordar que el consumidor chino es bastante particular, en el fondo busca lujo, ellos buscan tener artículos que sean elegantes, que demuestren cierto nivel de estatus, que demuestre lujo. Por lo tanto, los artículos que sean personalizados, también multifuncionales, y que estén hechos de materiales de calidad, son altamente apreciados por este tipo de consumidor. A modo de ejemplo, todos los productos de textilería, que sean de alpaca o de lanas de alta calidad, también son muy apreciados en este tipo de mercado. Por otro lado, están también dispuestas a pagar un poco más, por artículos obviamente de mayor valor, pero también buscan artículos que sean económicos, por eso también va a depender mucho de la segmentación que tenga la plataforma, que ustedes elijan, acorde al producto que ustedes comercialicen. Como les comentaba, lo que pasó con la pandemia en China también es particular, porque el chino se vio obligado a permanecer más en casa. Recuerden que los espacios son mucho más limitados en Asia que lo que podemos ver en Estados Unidos. Entonces, todos los artículos que sean para el hogar, también tienen que estar pensados para ser inteligentes con el espacio reducido que tiene el consumidor asiático. Y con respecto a las barreras, como les comentaba, toda esta parte de los estilos elegantes, van a competir con productos, los mercados peruanos, los productos o la oferta exportable peruana va a competir con productos de lujo del mercado asiático o que se presenta en el mercado asiático como marcas. En el fondo, siempre van a competir con el estatus y de las marcas. Vamos a repasar rápidamente Japón. Japón es un mercado de 3.000 millones de dólares, creció 5%, y eso quiere decir que en los últimos 5 años se multiplicó 1.2 veces. Este representa, todo lo que es decoración, representa 3% del total del e-commerce, el cual totalizó 89.000 millones de dólares. Acá, la caracterización del consumidor japonés es que la mayoría de los artículos de decoración se compran hoy en tiendas físicas. Obviamente, también, la pandemia trajo consigo el impulso del e-commerce, pero al consumidor japonés le gusta ver el artículo, le gusta identificarlo, también ver quizás si es que está ad hoc a lo que es su espacio, ¿cierto? Por eso, cuando hablamos de textilería o cuando hablamos de decoración, podemos ver que tecnologías, por ejemplo, como la realidad aumentada o como lo hacen otras plataformas más avanzadas, como por ejemplo, o comerciantes más avanzados como Ikea, que ha desarrollado temas de realidad aumentada, también podrían agregar valor en su momento a ciertos mercados que necesitan palpar y tener más experiencia, una experiencia más cercana con el producto. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos de las barreras para el mercado japonés, obviamente, como les comentaba, el reto de los retailers para comerciar en el comercio electrónico, dado que aún les gusta ver el producto, sentir el producto, como ver las texturas en el fondo. Y que, aparte, muchos compran de manera local. El japonés valora su cultura y valora también su artesanía local, sus productos locales. Cuando vemos a Alemania, que es el cuarto mercado de tamaño, este totaliza 2.8 mil millones de dólares y crece una tasa del 6%. Esto quiere decir que en los últimos cinco años creció, o se multiplicó, 1.3 veces. Y representa todo lo que es home decor, representa el 4% del total del e-commerce, el cual totalizó 67 mil millones. Acá, el mercado alemán es un mercado bastante particular y es un mercado muy avanzado. El consumidor alemán va a demandar cosas que los otros consumidores de otros países no lo están haciendo. Y es interesante entender el efecto alemán porque ellos son los que marcan tendencia. Entonces, hoy día estamos viendo que, efectivamente, el consumidor alemán está dispuesto a pagar más por un bien, pero que ese bien también sea de la calidad esperada acorde a lo que le está pagando. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de muebles, que, por ejemplo, estemos hablando de madera de alta calidad, madera nativa, o que cumple ciertas características. Uno de los temas interesantes del mercado alemán es que, como les comentaba, ellos son marcadores de tendencia. Entonces, obviamente, hablar de productos que sean sustentables, fair trade, apuntando a un consumidor consciente, son de alta relevancia. También hay tendencias como el zero waste, que están apareciendo en Alemania y en otros países de Europa, que están marcando la tendencia del consumidor, de este consumidor consciente que yo les menciono. Dentro de los impulsores del mercado alemán es que encontramos a muchos compradores impulsivos, obviamente porque tienen mucho más acceso a comprar en línea y obviamente están más acostumbrados a comprar este tipo de bienes online. Los plazos de entrega más largos, como les comentaba, no son una barrera porque generalmente este tipo de bienes no se requiere con urgencia. Entonces, el consumidor alemán está dispuesto a esperar un poco más si comprende de dónde proviene el producto también, pero obviamente dentro de los parámetros que exigen las plataformas y el comercio en línea. Y por último, les voy a comentar sobre Corea del Sur, que es el mercado más pequeño ahora de home decor, y hablamos de mil millones de dólares. Y este creció 4% en los últimos 5 años, quiere decir que se duplicó en este periodo. El e-commerce, o sea, todo lo que es home decor representa 1.3% del e-commerce total, el cual totalizó 84 mil millones de dólares. Se espera que crezca, este mercado se espera que crezca rápidamente, debido a que recientemente se hizo una regulación laboral que implica que los trabajadores pueden trabajar más desde sus casas. Entonces, por lo tanto, estos consumidores también van a empezar con la tendencia de arreglar sus hogares y hacer los lugares más cómodos, con ambientes mucho más a gusto para también poder pasar más horas dentro del hogar. Recordemos que la pandemia nos obligó a permanecer en nuestras casas a todos, sin embargo, en diferencia con Latinoamérica, Asia tiene los espacios muy reducidos. Lo mismo pasa un poco con Europa, ¿no? Y en Estados Unidos los espacios son mucho más amplios, las casas son más amplias, los departamentos también, menos las grandes ciudades quizá, pero en todo el mercado asiático podemos ver que efectivamente las personas que viven en las grandes ciudades viven en espacios muy reducidos. Por lo tanto, hacer las casas cómodas, sus departamentos cómodos, va a ser prioritario dentro del corto plazo. Vamos a hablar un poquito de las plataformas en las que estamos, de las que se investigaron y que son las principales plataformas de los mercados. Pintuoduo es una plataforma china de alto crecimiento que fue fundada en el 2015 y ya para el 2019 esta tenía una cuota de mercado del 5%. Esta plataforma tiene más de 400 millones de usuarios activos y debemos considerar que el 64% de los usuarios son mujeres. Eso también es interesante cuando hablamos de un mercado de home decor, ¿no es cierto? Porque generalmente es la mujer la que se dedica más a, o la que presta más atención a los detalles del hogar. También tenemos Kaola, que es una plataforma que se especializa en el comercio transfronterizo y es de Alibaba. Recordemos que Alibaba tiene aproximadamente el 40% del mercado en China. Por lo tanto, Kaola es una plataforma de alta relevancia y que se espera que crezca aún más. Y también el 60% de los usuarios son mujeres. Voy a saltarme a JD, que es Joybuy, obviamente ese es JD, que es la segunda plataforma de mayor comercio electrónico en China y tiene aproximadamente un 30% de la cuota de mercado. Esta red de logística, o sea, tiene su red de logística propia y atrae a unos 387 millones de visitantes al año. Es una de las más grandes. Las principales características de JD es que son consumidores jóvenes entre 25 y 35 años y apuntan a un segmento más alto. Generalmente viven en las ciudades de primer nivel. Vamos a pasar a conocer un poquito las plataformas de Estados Unidos. Y obviamente ustedes ya conocen Amazon, les es familiar a Amazon, pero para que sepan más de la plataforma en Estados Unidos, Amazon cuenta con un 36% de la cuota de mercado. Y obviamente su segmentación es muy transversal. Tiene de todos los niveles de ingreso y todos los niveles de edad. Amazon en promedio genera o vende 4.000 ítems por minuto. Y existen alrededor de 2.5 millones de compradores activos. Eso fue en el 2019. Obviamente para el 2020 se espera que esa cifra haya aumentado. Dentro de las importancias, obviamente textilería, todo lo que es artículos y muebles para el hogar es importante en Amazon. Y quiero dejarlos con una cita de una de las entrevistas que hicimos con los gerentes de Amazon de Estados Unidos fue que dijo La localización geográfica no es un factor relevante. Lo importante es tener una marca, un enfoque para esa marca y administrar legítimamente el negocio. Y refuerzo un poco lo que yo les comentaba de la encuesta que se hace a nivel global. O sea, ya no existe en frontera. Personalmente pueden vender en estos mercados, pero deben fijarse en cómo hacer el negocio. En el fondo de empezar a hacer un negocio que tenga sentido, que empiece a crecer lentamente, empezar a admirar las señales del mercado, ¿no es cierto? A empezar a investigar cómo se comporta este consumidor. Porque al final del día, todo lo que es el e-commerce es bastante intuitivo porque va a depender del tipo de producto que ustedes tengan y va a depender también del tipo de consumidor. Entonces, ir aprendiendo día a día e ir aprendiendo de este consumidor para posicionar de mejor manera su producto. El otro que quiero destacar en este segmento de Home Decor es Etsy. Bien, porque es una de las plataformas de mayor relevancia, especialmente para los artículos que están hechos a mano. En el 2019 se registraron 2.5 millones de vendedores en la plataforma y con más de 45 millones de compradores en Etsy a nivel mundial. Las ventas registradas en el 2019 de Etsy fueron de 818 millones de dólares. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que puedan ver que se cambia. Si hablamos de Corea, una de las mayores plataformas es Gopang, que en diciembre de este año se estimaron aproximadamente 14 millones de clientes mensuales quienes compraron a través de la plataforma. La mayoría de los clientes son mujeres entre 25 y 34 años, que representan el 60% de los usuarios. Es importante destacar que efectivamente con Gopang se vieron y se registraron productos peruanos en la plataforma. El otro que quiero destacar es Eleven Street, que también es de la plataforma y generalmente son hombres entre 30 y 40 años. Y los artículos latinoamericanos que se encontraron en esta plataforma también llaman la atención porque son las alpacas de algodón, las alpaquitas, los monitos de alpaca, los artículos de decoración, un poco de artesanía también se encontraron en estas plataformas. Ahora bien, si revisamos Japón, obviamente Amazon es una de las plataformas más importantes. Y en Japón, Amazon cuenta con alrededor de 52 millones de usuarios que están registrados y que son de distintos tipos de ingresos, en bajos, medios y altos. En cuanto al número de vendedores, hay bastante y se enfocan mucho en el término de artículos del hogar. Y se encontraron muchos artículos del hogar en esta plataforma. Y la otra es Kinarino, que en el fondo Kinarino Mall también es más de nicho. Trabaja con este concepto de transformamos tu vida diaria en maravilla. Actualmente la plataforma cuenta con 73 tiendas que ofrecen distintos artículos, ya sea de bebidas, de moda, accesorios, de decoración de hogar y belleza. Además que hay que destacar que los productos hechos en esta plataforma son muy populares. O sea, llaman la atención al consumidor. Finalmente voy a pasar con Alemania, que como les comentaba, es uno de los mercados más avanzados. Y les quiero conversar un poquito sobre Salando. Que Salando se posicionó en el 2019 como una de las primeras plataformas online que vende estos tipos de artículos. El año pasado reportó ventas por casi 2.000 millones de... 2 billones también aproximadamente. Mientras que en el 2020 tuvieron un alza en sus ventas de 23%. O sea, la pandemia claramente los benefició creciendo a una tasa del 23%. ¿Cuánta gente lo visita? Bueno, tienen 11.000 millones de personas al día y cuentan con 31 millones de consumidores activos. O sea, es una de las plataformas de mayor atractivo. Y los quiero dejar con una cita de Salando que dice La lana alpaca cada día recibe más atención en los consumidores. Especialmente porque es suave, en contacto con la piel y se ve muy bien como mueble, como mantel. Y por último tenemos West Wing, que es una plataforma que está dedicada absolutamente a lo que son artículos y muebles del hogar y decoración. Ahora los voy a dejar con Valery, quienes les va a hablar de los requerimientos para entrar a las plataformas. Ok, entonces todos estos países tienen sus propias regulaciones y requisitos. Por un lado son del gobierno y por otro lado son propios de la plataforma. Y hay que cumplir con ellos para evitar algún retraso o que no pasen los productos, por ejemplo, por aduana. Las regulaciones principales en China, en términos de las regulaciones del gobierno, no hay regulaciones específicas para el sector de decoración del hogar. Pero sí hay requisitos que piden las plataformas, por ejemplo, en cómo se envían los productos. Piden que los títulos de los productos tengan la marca, el material y el nombre del producto muy bien establecido. Que la descripción del material no contradiga el material mencionado en el título. Piden información relacionada con el servicio postventa como factura, periodos de garantía o plazos para devoluciones. Es muy importante especificar esto en la plataforma. Y también garantizar en la información del producto y en el etiquetado que el producto cumple con los estándares de seguridad eléctrica, seguridad química o seguridad mecánica de los productos. Para el empaquetado es muy importante poner el nombre del producto y los detalles como el tamaño, cantidad, material e instrucciones de uso. Y poner específicamente el material del cual está hecho. Entonces aquí podemos ver un ejemplo en cómo la etiqueta especifica las dimensiones del producto y los materiales. Esto es importante también para los textiles. Es muy importante considerar esto en, por ejemplo, las descripciones en las plataformas. Si quieren podemos ir a la siguiente slide. Porque esto minimiza costos cuando el consumidor decide devolver los productos. Entonces la tasa de retorno de productos es mucho más alta en el sector, por ejemplo, de vestimenta. No es tan alta para el sector de decoración del hogar. Pero ser muy claro con las fotografías, con las instrucciones de uso, con los materiales de los que está hecho el producto, es muy importante para así evitar y bajar la probabilidad de que regresen los productos. ¿Por qué? Porque una vez que te regresan un producto, tú incurres en un costo que básicamente ya pagaste el producto de ida y ahora te lo van a regresar. Incurres en ese costo, incurres en una penalización a veces de algunas plataformas. Entonces es muy importante minimizar ese costo a través de especificaciones en etiquetas y especificaciones en el empaque. Y sobre todo una problemática en decoración del hogar es que los productos lleguen sin romperse. Esa es una de las principales preocupaciones que en las entrevistas nos dimos cuenta con diferentes vendedores que tuvimos. Que escoger a la empresa adecuada que pueda enviar el producto y que tenga el cuidado necesario, sobre todo para productos frágiles, es de suma importancia. Entonces, si seguimos con las regulaciones, en Estados Unidos es básicamente el mercado que tiene más regulaciones. Después sería Alemania porque tiene que seguir todas las regulaciones de la Unión Europea y Asia es un poco más relajado en términos de regulaciones. Pero lo importante, por ejemplo, de cumplir con las regulaciones estadounidenses es que una vez que se cumplen con los certificados necesarios, son bastante trasladables a los demás países y ya no se tiene que pasar por tantos procesos. Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos, para la importación de cualquier producto van a requerir una factura, el certificado de origen, el encargo, la carta de agente aduanal, lista de empaque y todos estos documentos necesarios que garanticen el cumplimiento trancelario. Y las regulaciones dependen del producto o del material que se vaya a importar. Por ejemplo, en muebles de madera se tiene que llevar a cabo una, se debe cumplir con la regulación de protección formalizada de Estados Unidos, obtener un número de importación y esto, bueno, depende mucho de qué material es el que se esté mandando a Estados Unidos. Entonces, si quieren mayor detalle, bueno, eso ya es parte del estudio que es más profundo, pero es importante cumplir con esta regulación. Como requisito de plataformas, cada plataforma pide diferentes, bueno, tiene sus principales estándares. Por ejemplo, Etsy pide que todo lo que se muestra en la venta debe ser hecho a mano. Puede ser vintage o puede ser un material artesanal. Y se tiene que confirmar que los artículos son diseñados por el vendedor mismo o que tienen los derechos del diseño para justo evitar cualquier tipo de faltas a derechos de autor, por ejemplo. Esto es muy importante considerarlo sobre todo para este sector de decoración del hogar, porque muchos diseños son únicos peruanos, son diseños que no se ven en otros lados y justo es lo que hace también algunos productos únicos. Entonces, cuando van a entrar a otros países, sobre todo en Asia, y cuando ustedes están poniendo fotografías de sus productos, también tienen que considerar que uno de los riesgos que existen en las plataformas y que nos han mencionado algunos productores es que a lo mejor las personas pueden ver su producto y copiar el diseño y venderlo. ¿Por qué manda su jugo? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, por un lado se pueden registrar ciertos derechos o algunas patentes en algunos mercados o sin embargo se puede también competir en términos de marketing o otro tipo de recursos que tienen las plataformas que vamos a ver también más adelante. Información del producto y rotulado es una prioridad en esta industria, empacar de forma que no se rompan, como mencioné. Aquí tenemos un ejemplo de etiquetas, se destaca el material, las dimensiones, el peso, los cuidados, plataformas si especifican que se agreguen este tipo de información. Así que vamos a la próxima slide. Para Corea del Sur es importante que si las piezas vienen del extranjero y están hechas, por ejemplo, de madera o componentes de madera, otra vez que es un producto que tiene más regulación, se debe pasar por un periodo de cuarentena agrícola, por ejemplo. Y en términos de las plataformas, el vendedor debe justo también probar la autenticidad de los bienes con un certificado e incluir información que lo justifique, como país de origen, materiales, tamaño. Es muy importante especificar esto en las plataformas. Y para información del producto rotulado no requieren algo en particular en general en el país, lo que sí es que hay que revisar las particularidades por plataforma. Pero es interesante, por ejemplo, ver este ejemplo que dice que se deben incluir las especificaciones del producto. Aquí en este magneto, que es peruano, agregan la descripción de paisaje peruano Machu Picchu, accesorios interiores y imán hecho a mano. Estas son las descripciones que se ven en este tipo de plataformas. Mucho mayor detalle es mejor. Si quieren, continuamos a la que sigue. En Japón hay una ley de calidad de etiquetado de bienes domésticos, donde se incluye la información una vez más, como composición, detalles y proporciones de los materiales, instrucciones de uso y se cumple con la inspección sanitaria del Ministerio de Salud, Trabajo y Protección. Las plataformas piden que se cumpla con esta ley. Y es importante mencionar cuando están hechas de ciertas resinas los productos, las proporciones de las mezclas y agregar toda la información que es común para las plataformas, como por ejemplo, dirección, número telefónico de la persona que ofrece el artículo, descripción, instrucciones. Y si, por ejemplo, son inflamables los productos, que esté justificado. Por otro lado, para el etiquetado, en específico, Amazon, por ejemplo, pide que estén empaquetados todos por el vendedor. Bueno, dependiendo el servicio de logística que se escoja en Amazon. Ahorita vamos a ver eso un poco más adelante. Pero es importante asegurarse que los artículos no estén expuestos y que estén envueltos de forma que no se rompan, como mencionamos anteriormente, que la caja diga para gil si es necesario. Y empacarlo con un código de barras también es muy importante porque Amazon utiliza todos los códigos de barra para despachar todos los productos y también todas las plataformas. Entonces, es muy importante que todos sus productos lo tengan. Si quieren, continuamos con la siguiente. Alemania, como hemos mencionado anteriormente, Alemania es uno de los países más desarrollados en el sentido de que los consumidores son los que son, de los cinco países que analizamos, son los que tienen mucha mayor conciencia ambiental y buscan productos que sean sustentables. Entonces, ellos, para exportar a Alemania es importante considerar las reglas de la Unión Europea y tener ciertas certificaciones. Estas no son obligatorias, por ejemplo, pero los consumidores las buscan, como por ejemplo, Fair Trade, o en el caso de alimentos que sean orgánicos, o en el caso de decoración ahorita que sean, por ejemplo, Zero Waste, si se están utilizando ciertos textiles, se debe cumplir con el uso de químicos permitidos, por ejemplo, hay ciertas prohibiciones en elaboración de textiles y juguetes, sobre todo en los cinco países cuando estamos hablando de juguetes para niños, se deben cumplir otro tipo de regulaciones que garanticen la seguridad. En las plataformas, aquí hablábamos de Etsy, por ejemplo, Etsy es muy consciente de que los productos que vende sean únicos, sean hechos a mano, sean de origen local, producidos de forma ética. Entonces, ellos requieren que se compruebe que los productos están diseñados por el vendedor. Esto es a través de firmar un contrato una vez que se empieza a vender en la plataforma. Y definen ellos artículos vintage, por ejemplo, como artículos que tienen más de 20 años en existencia. West Wing, que es otra plataforma alemana, evalúa los productos del vendedor antes de decidir si los van a vender o si pertenecen a su estética de cierta forma. Entonces, ellos son los que tienen el último vistazo en este tipo de productos. Y también se solicita que las plataformas que venden juguetes o los comerciantes de juguetes tengan otra certificación que va en línea con las regulaciones de la Unión Europea. En términos de información del producto y rotulado, los empaques, una vez más, deben ser seguros, que no se rompan, es el principal pain point de esta industria. Y es importante también describir de cómo se pueda la mejor forma para evitar justo los retornos de mercancía. En este caso tenemos un ejemplo de este producto que son patitos de madera y las dimensiones, especifican las dimensiones y ponen esta frase que dice, dado que la madera es un producto natural, en este artículo pueden producirse desviaciones de color y vetas. Entonces, esto también minimiza la probabilidad de que el consumidor no esté a gusto con el producto, que les pongan malos reviews, que es fundamental tener buenos reviews en e-commerce. Entonces, este tipo de especificaciones que dependen de la plataforma es muy importante, que dependen del producto es muy importante tenerlos para que los consumidores estén contentos con el producto o estén al menos al tanto de todo lo que implica productos únicos. Si quieren, seguimos con la siguiente. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo de cómo trabajan dos plataformas distintas que tienen dos modelos diferentes de negocio. En realidad el estudio abarcó 30 plataformas, un análisis de 30 plataformas más a fondo. Pero ahorita, por ejemplo, si hablamos de Amazon, que es la principal a nivel mundial, a excepción de China, donde ahí sí Alibaba les ganó y por eso se salieron del mercado. Amazon en Estados Unidos funciona con... Su modelo de negocios es, por un lado, puedes registrarte como vendedor individual y te cobran una tarifa de casi un dólar por cada artículo que anuncies. O por otro lado, te puedes suscribir como comerciante y pagas una cuota mensual de 39.99 dólares al mes. Esto se recomienda para comerciantes que venden más o menos 40 artículos al mes. Y además de esto, tú tienes que pagar una tarifa que va alrededor del 15% del precio final del artículo o un mínimo de 0.30 centavos por artículo que vendas. Entonces, esta tabla varía dependiendo de tu material, de qué producto estás anunciando, pero más o menos ese es el rango de tarifa que se debe pagar en Amazon. Por otro lado, en términos de logística y distribución, Amazon es la plataforma que tiene la infraestructura más desarrollada en el mundo. Básicamente son los pioneros del mercado, ya han estudiado muy bien qué tipo de logística funciona y son los que ofrecen mayores opciones a los vendedores de manejo de mercancía. Entonces, por un lado, tenemos Fulfilled by Merchant, que es un sistema donde básicamente todo el envío está a cargo del comerciante y el comerciante está a cargo de lidiar con todos los envíos. Y por otro lado, Amazon ofrece el sistema de logística de Amazon, donde el comerciante puede pagar una tarifa por unidad y eso implica, la tarifa va a incluir recibir el pedido, Amazon va a empaquetarlo, va a transportarlo, va a entregarlo, ellos van a lidiar con las devoluciones e incluso ellos van a lidiar con servicio al cliente. Entonces, es básicamente un paquete completo donde ellos te manejan toda la logística. Por ejemplo, esta tarifa es usualmente entre 2 a 5 dólares por producto o entre 3 a 6 dólares cuando es un textil o es una vestimenta. Los costos se calculan por peso o dimensiones, esto varía mucho. Tienen tablas donde tú puedes ver cuánto te va a cobrar al final dependiendo de qué tan grande es tu producto, cuánto pesa. Entonces, varía, pero estos son los rangos. Entonces, ¿cómo escoger qué tipo de logística te funciona a ti? Bueno, eso depende de cada negocio. Entonces, hay negocios que, por ejemplo, en Estados Unidos están empezando y encontraron que ellos mismos rentar su bodega y contratar a terceros para este fulfillment, les salía más barato que la cuota de Amazon. O hay negocios que han encontrado que simplemente les sale más barato manejarlo todo a través de Amazon en lo que encuentran mejores precios y lo hacen con ellos directamente también porque a lo mejor en el otro mercado no encontraron un carrier que fuera ideal para su negocio. Entonces, no hay una receta específica y depende mucho de qué producto están utilizando y en qué mercado. Por otro lado, los requisitos de entrada, y aquí estamos viendo los requisitos para Estados Unidos, es que tengas una dirección comercial, puede ser local o puede ser extranjera. E-mail, tarjeta de crédito internacional, abrir una cuenta de banco en Estados Unidos no es tan complicado y entonces te piden eso, teléfono, documento de impuestos, tienes que tener un registro de impuestos ante Estados Unidos. Sé que se escucha un poco complicado, pero en realidad ese documento simplemente está estableciendo que tienen, que tienen, que esta empresa está haciendo, que está vendiendo en Estados Unidos. No significa que ustedes vayan a tener que pagar impuestos en Estados Unidos, simplemente se usa otra forma para justificar que no van a pagar impuestos aquí. Simplemente es un tema de identidad y reconocimiento ante el Estado que facilita todo. Los pagos se rastrean y se consignan cada dos semanas a la cuenta y las tarifas se deducen de forma automática. Amazon, con el desarrollo que tiene, también tiene planes de marketing muy importantes y variados para las plataformas. Incursionar en e-commerce, como mencionaba Paulina, no depende de la geografía, sino de qué tan profesional es tu negocio y qué tan bien desarrollas ciertas líneas y áreas dentro de este canal. Entonces, entrar en e-commerce, cuando estás vendiendo un producto, tienes que también desarrollar un área de marketing que esté llevando seguimiento a tu producto y que se esté anunciando. Estamos viendo que son plataformas donde se pueden vender millones de productos, miles de productos se dan clic diario. Y entonces, ¿cómo va a destacar el tuyo? No importa que tengas el producto de mayor calidad, si no está destacando ante el algoritmo o si no se está promocionando. Entonces, es muy importante una vez que estamos entrando a plataformas, invertir en marketing. Los diferentes es que más que brinda Amazon son, por ejemplo, anuncios de costos por clic. Hay un mínimo de 0.01 dólares por clic. Entonces, cómo funciona es que tú le dices a Amazon, bueno, voy a destinar más. El mínimo son 100 dólares. Entonces, voy a destinar 100 dólares de promoción este mes. Y quiero que utilices estas palabras clave que se relacionan con mi producto. Entonces, cada vez que un consumidor utiliza esa palabra clave, van a promocionar tu producto. Y si el consumidor le da clic a tu producto, entonces te cobran ese 0.01 dólares por clic. Una vez que se llegan a los 100 dólares, ahí termina tu campaña por todos los clics que te dieron. Y puedes renovar o hacer más cosas. Entonces, ese es el plan, digamos, básico. Y después te pueden, puedes hacer un upgrade, digamos. Entonces, ahí empiezan a anunciar más tu marca. O otro upgrade es donde ya empiezan a dirigirte a una página que tú puedes diseñar sin costo también. O mayores anuncios una vez que entras. Digo, hay muchísimas formas de hacer marketing que la plataforma misma te ayuda. Y tiene muchos trainings al respecto. Si quieren, podemos ir a la que sigue. Otro ejemplo de plataforma que trabaja de forma distinta es Etsy. Etsy no ofrece ningún servicio de logística. Etsy básicamente le deja al comerciante que ellos administren su almacenamiento, sus servicios de entrega y que ellos contraten al proveedor de servicios si es que necesitan alguno. Entonces, para eso, cuando se están vendiendo productos artesanales y únicos, es muy importante escoger un buen carrier que tenga costos buenos y que además trate la mercancía de forma que no llegue rota. Eso es, en el caso de Etsy, su cuenta básica es gratuita como cualquier vendedor individual. Y ya si eres un vendedor un poco más desarrollado, cobran 10 dólares al mes, que incluye el listado de créditos y presupuesto de publicidad. Por ejemplo, ya te están ayudando. Hay una tarifa de venta de 0.30 centavos cada, por cuatro meses por cada producto listado. Hay una transacción que te cobran por precios de ventas de 5% y una tarifa de costos de envío si el vendedor cobra los costos de entrega por separado. Los requisitos para entrar en línea como vendedores registrar una tarjeta de débito o crédito con prueba de identidad y para vendedores comerciales se recomienda la cuenta Etsy Plus. Etsy es una plataforma bastante importante y que básicamente todo lo hacen en línea. De hecho, a las personas que entrevistamos que venden a través de Etsy, nos comentaban que nunca tuvieron ni siquiera ninguna llamada con ninguna persona en ninguna parte del onboarding a la plataforma. Todo fue en línea y ellos mismos llevan su negocio así. Nunca han hablado con nadie y siguen vendiendo desde hace varios años. Entonces, son plataformas bastante automatizadas. Los pagos se realizan en cualquier... Se pueden... Los vendedores pueden realizar pagos a Etsy en cualquier momento y las transferencias de ventas después se hacen a la cuenta del vendedor tras un día de aviso. Para marketing, por ejemplo, Etsy te da la opción de tener tu tienda... Básicamente todos tienen una tienda bajo su propia marca en Etsy. Es una tienda personalizada. Es parte de ser parte de esa plataforma. Y también Etsy brinda, así como lo hace Amazon, te brinda ciertos datos de comportamiento de tus consumidores y para que puedas tomar tus estrategias de mercado también. O sea, te dicen cuántas personas han visto tu producto y cómo se están... Qué palabras claves utilizaron. Tú mismo te puedes dar cuenta cuando haces marketing qué tipo de palabras te dieron un mayor retorno a tu inversión. Entonces, es un tema de prueba y error una vez que empezamos a desarrollar estos canales de e-commerce. Los avisos... Bueno, podemos ir a la próxima slide. Ok. Entonces, en términos generales, para determinar tus precios de venta en e-commerce, se deben considerar cuatro cosas. Uno es el costo del bien que estás produciendo. Más o menos debe ser un cuarto o un tercio del precio final al consumidor. Tienes que considerar también los precios de logística. Estos precios ya deben incluir las tarifas de importación y ya sea los costos de un tercero si deciden contratar a una empresa de logística o los costos que te cobra, por ejemplo, Amazon de manejar todo este tema y sus tarifas de venta. Todo esto debe poner alrededor del 25%, 35% de tu precio. Después también tienes que considerar costos de marketing. El costo de marketing debe ser entre el 25% a 30% de los costos cuando eres una marca nueva y cuando eres una marca más conocida entre 10, 15% y finalmente tu margen de ganancia más o menos entre el 25% y el 30%. Hay que considerar también que hay costos adicionales asociados a reembolsos como los que mencionaba para ropa son altos entre 20 y 40%, para decoración del hogar son más bajos que eso y este es un overview general de los cuatro elementos que hay que considerar. Todo esto claramente depende de qué plataforma escoges, cuál es tu producto y más o menos cuál es el margen del producto específico que van a vender. Pero la idea aquí es considerar marketing, logística y precio del bien y para encontrar el modelo óptimo, como mencioné, es un tema de prueba y error. En todos los negocios que entrevistamos alrededor de estos cinco países, eso es algo que es lo que más mencionaba. No hay una receta específica, sino que vas perfeccionando tu modelo de negocios cuando vas creciendo orgánicamente y te vas dando cuenta que funciona para ti y que no funciona. Si quieren seguimos a la próxima slide. Ahora vamos a ver unos casos de estudio justo de algunas empresas que ya están vendiendo en línea. Gracias Val. Sí, efectivamente les queríamos mostrar esta Italia y Bebé que precisamente lo que ellos venden son cosas de vidrio. Que es precisamente lo que Valery les decía de tener la precaución y cuidado de que el artículo llegue íntegro, llegue en buenas condiciones. Llega uno de los principales desafíos que tiene esta área de home decor. Especialmente aquellos artículos que son de cerámica, que son de vidrio, o artesanías que son más en greda y cosas así. Entonces, esta plataforma eligieron Tmall especialmente por el posicionamiento que tiene la plataforma y por el segmento al cual apunta. Y aparte porque tiene una gran base de clientes. Lo que ellos querían también era aumentar el posicionamiento de la marca. Y aparte que entrar por Tmall les fue muy simple, dado lo que comentaba Valery, de que China no tiene grandes regulaciones. Sus mayores costos también provenían del tema de los procesos de transporte de mercancía y era especialmente por la fragilidad de los productos. Entonces, es importante manejar muy bien el tema de los costos, manejar muy bien también el tema del empaque, como empaque primario, empaque secundario y empaque terciario. O sea, manejar muy bien toda la integridad del producto. Y en el fondo, esta empresa ha leído también que va a continuar posicionándose en Tmall en el segmento B2C. Como pueden ver ahí, en la presentación que le vamos a mandar, está el enlace ahí a la plataforma. Si les interesa, al Marketplace también de IBB. Si quieren también acceder a ver, hacer un tipo de benchmark también de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y a cuánto están vendiendo. Si seguimos con la otra, se llama Mi Tienda. Esta es bastante interesante porque tiene una presencia excepcionalmente fuerte en Amazon, en Avocado Store, que es una de las principales de Alemania, y también en Etsy. Tienen también su propio mercado, tienen su propia línea, y en el fondo se están destacando por tipos de producto que son sencillos y adocan al mercado alemán. Tienen distintos presupuestos, tienen distintas variedades, distintos productos, y la devolución es también la descripción de los productos que han logrado minimizar las devoluciones. Y ese ha sido como el gran caso de éxito que tuvo mi tienda en el mercado alemán. Aquí podemos ver una cita que dice, diferentes personas compran en diferentes plataformas, y las plataformas tienen diferentes áreas de enfoque o experiencia. Esta es la mejor manera de llegar a una variedad de clientes diferente. O sea, si ustedes tienen diversidad de producto, vean quizá qué productos se ajustan más a qué tipo de plataforma y cómo posicionar ese producto. Acá yo los quiero dejar con un quote que rescatamos cuando empezamos a ver las plataformas, de que este también es un negocio personalizado y del detalle. Podemos ver acá una valoración de rosa abocado, que lo valoro con cinco abocados en el fondo, y dice, en la vida real incluso es más bonito que en la foto. El producto se envió bien empaquetado, con un folleto informativo, y también había un pequeño chocolate. Gracias por eso. Entonces también es aumentar la experiencia del cliente durante todo el proceso de la compra. Ahora voy a dejar de nuevo con Valerie para que podamos ver rápidamente las conclusiones y recomendaciones. Valeria, creo que estás en mute. Perfecto. Ok. Vamos a ver las recomendaciones agrupadas en cinco rubros. Primero es recomendaciones con respecto al modelo de negocio, con respecto al producto, después determinación de precios, y después vamos a verlos en términos de logística y de marketing. Primero, en términos de modelo de negocio, y esto lo vamos a enfatizar una vez más. Esto ya lo mencionó Paulina y lo mencioné yo, pero algo muy importante que se deberían llevar el día de hoy es que no importa la geografía del vendedor para que un producto sea exitoso. Lo que importa es el grado de profesionalismo que se esté desarrollando en la empresa que quiera incursionar a la plataforma y que considere todos los diferentes rubros que hay que desarrollar, como es básicamente logística, marketing, que tenga calidad del producto y también que tengan un servicio al cliente bueno para poder tener éxito. Por otro lado, crecer de forma orgánica permite perfeccionar el modelo de negocio ideal. Eso es lo que estábamos platicando hace un rato sobre que es un tema de prueba y error. Y mientras vas creciendo, vas perfeccionando cuál es tu modelo de negocio ideal. Vas entendiendo, por ejemplo, cuál es el nivel de inventarios ideal, cuál es el carrier que te puede transportar de mejor forma. Entonces, es como se va aprendiendo qué queda mejor para tu producto y tu mercado y qué plataforma. Lo que funciona en un mercado no necesariamente funciona en todos. Si a lo mejor un mercado como Estados Unidos, donde los consumidores están muy acostumbrados a recibir todo en dos días o ahora con Amazon Prime al día siguiente, es un mercado tan desarrollado y con infraestructura tan buena, que, por ejemplo, muchos vendedores consideran tener sus bodegas ya en Estados Unidos para poder despachar desde aquí. Este mismo modelo de negocio no significa que funcionaría igual, por ejemplo, en Asia, donde Asia y las plataformas asiáticas prefieren lidiar con intermediarios locales. Entonces, ahí, por ejemplo, es más recomendable tener una empresa subcontratada que lidie con logística. Entonces, aquí nada más la idea es desarrollar esta estructura. Depende mucho de a qué mercado quieran entrar y para eso es importante incorporar estas diferencias culturales en el modelo de negocio, que es el cuarto punto, donde menciono que para Asia es importante lidiar con intermediarios locales, mientras que para Europa y Estados Unidos no tanto. En términos de producto, es muy importante analizar los productos más vendidos en la plataforma que elijan. ¿Por qué? Porque así ya van a poder ver cuáles son las principales descripciones, características y cuáles, básicamente, los diseños de los productos más vendidos y al menos lograr ese mínimo que los consumidores buscan y después a partir de ahí desarrollar una propuesta de valor agregado. Desarrollar una oferta de producto amplia aumenta las probabilidades de venta. El 71% de los vendedores de Amazon tienen más de 50 productos diferentes en la categoría de ropa y calzado y el promedio para la industria en general es que el 31% de los vendedores de Amazon tienen más de 50 productos diferentes. Esto aplicaría, por ejemplo, para decoración del hogar. ¿Qué nos dice esto? Que la variabilidad, la variedad de productos también es muy importante para poder establecer una marca dentro de e-commerce. No digo que lleguen al mercado con 80 opciones de entrada, vamos a crecer orgánicamente, pero es muy importante considerar esta oferta de productos, es muy importante. Luego, permitir la personalización en ciertas categorías, distingue los productos. Como mencionaba Paulina, sobre todo en este tema de decoración para el hogar, estamos hablando de diseños nuevos. Etsy nos decía que de sus productos más vendidos, la opción de darle al consumidor la opción de escoger, por ejemplo, diferentes colores o colores personalizados o personalizarlo de alguna u otra forma hace que tu producto destaque y es de los que más se vende en Etsy. Claro, también hay que considerar la logística detrás de esto, pero es algo de las cualidades que pueden hacer destacar a sus productos con respecto a otros. La competencia en precios con China es bastante alta. Como vemos, por ejemplo, para que se den una idea, en Estados Unidos con eBay, los vendedores del top 1000 de vendedores en eBay, por ejemplo, el 83% viene de China o están localizados en China. Entonces, pueden mantener unos precios bastante bajos que están en el mercado y no nada más en Estados Unidos, sino también en los países aledaños y no nada más con otros países, sino también con los productos. es difícil competir dentro de China con los propios productores locales. Entonces, en este caso, la estrategia es enfatizar la calidad que tienen sus productos o las cualidades sustentables para poder justificar que el consumidor está pagando precios más altos. Ahora, como estamos viendo, las tendencias mundiales son que el consumidor es más consciente ecológicamente, es más sustentable y buscan este tipo de certificados, pero también necesitan este empuje en las descripciones o en los beneficios de contar con estas certificaciones adicionales para que estén dispuestos a gastar más en un producto. En términos de precios, para determinar los precios se deben incorporar gastos en publicidad y en logística que ya vimos en las slides anteriores, considerar precios mínimos comparando con retailers de bajo costo. Algunos vendedores se meten a las páginas locales de, por ejemplo, Walmart o Costco en Estados Unidos y a partir de ver productos comparables es que determinan cuál es el precio mínimo al que deben vender su producto. Y también es importante minimizar costos efectivamente devoluciones, como ya lo platicamos, con fotos de alta resolución y con la mayor descripción de productos posible. Seguimos con las de distribución y logística. Es importante aprovechar economías de escala para ser redituables. Por ejemplo, aquí me refiero a cuando estamos enviando productos, no enviar uno a la vez, sino a lo mejor enviar más para que se pueda redistribuir el costo de envío a lo largo de diferentes productos. Considerar minimizar costos tercerizando operaciones. Esto, una vez más, depende particularmente de qué mercado y qué producto es el que están trabajando, pero tercerizar operaciones también puede minimizar costos o a lo mejor no siempre es redituable si estamos hablando, por ejemplo, con Amazon que ya puede manejar todo, pero una vez más depende del modelo de negocios. Dos, bueno, siguiente es invertir en logística para mantener la calidad y los tiempos de envío. Es muy importante llenar las expectativas de los consumidores que esperan básicamente productos rápidos. La ventaja que tiene el sector de decoración del hogar es que la expectativa de entrega como no son bienes urgentes no es tan rápido, pero eso no significa que no se deban cumplir los mínimos parámetros de entrega. Cumplir con la regulación general es bastante importante justo para evitar retrasos y pérdidas y justo mayores costos, entonces es importante revisar qué regulación aplica exactamente a sus productos y otro de los puntos en este caso es minimizar costos optimizando inventarios. Esto es algo que se ve que el negocio puede ir desarrollando conforme avanza, ver el número óptimo, que no genere costos adicionales de almacenamiento, pero que tengan suficientes productos como para ser enviados al país. En este sentido, hay plataformas que apoyan mucho a los vendedores. un ejemplo es Zalando en Alemania. Zalando pide como una parte de sus requisitos que crear una conexión directa del inventario del vendedor con su aplicación y así ellos les ayudan a ustedes a entender cuál es el nivel óptimo de inventario. Ahora, si el vendedor no tiene una tecnología que facilite esto, Zalando ayuda y facilita un contrato y recomienda a empresas alemanas en las que puede tercerizar el manejo de inventario y el control de pedidos. Entonces, muchas plataformas justo están tan desarrolladas que apoyan mucho a sus vendedores para poder tener la mejor experiencia de usuario. Y por último, marketing, familiarizarse con el algoritmo de la plataforma es esencial para lograr ventas. Muchas de las entrevistas nos decían, a veces no estás compitiendo con alguien más, sino que estás compitiendo con el algoritmo de la plataforma que escogiste. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, el algoritmo es el encargado de posicionar tu producto dependiendo de palabras claves, dependiendo de cómo el usuario está haciendo las búsquedas. Entonces, entender bien cómo funciona este algoritmo es fundamental para poder diseñar tu página, para poder describir tus productos de forma óptima y la forma en que puedes entender este algoritmo es fácil porque incluso este fue un vendedor, por ejemplo, un vendedor de eBay en Estados Unidos nos decía que incluso hay trainings en línea en YouTube sobre cómo funciona ese algoritmo en particular y así ellos mismos van aprendiendo del tema y además las plataformas también brindan muchísima capacitación al respecto. Por otro lado, invertir en mercadotecnia es primordial como ya lo hemos hablado, redes sociales también es una buena estrategia de complemento porque así le da confianza al consumidor de que eres un negocio legítimo y nos gustaría cerrar esta presentación con la idea también de que es importante ser paciente si quieres empezar a vender en e-commerce. ¿Por qué? Porque identificar patrones de compra y generar una base de consumidores toma tiempo, se requiere también de inversión, algunas de las empresas que nos decían bueno, llevo un año de solo inversión pero ya estoy bien empezando a ver los retornos, entonces es como cualquier otro negocio y se requiere de inversión, de un grado de profesionalismo importante y también de ser paciente para empezar a justo desarrollar este canal de venta pero lo importante es que este canal de venta como mencionaba Mariana al principio es un canal que tiene muchísimo potencial y que se ha justo impulsado mayormente por la pandemia últimamente donde demografías que antes no iban a utilizar el comercio electrónico ya se han visto forzadas a hacerlo y entonces esto está expandiendo también la base de clientes y el crecimiento a nivel mundial ha sido exponencial que es un poco más que es un poco más de la base que es un poco más